Hi friends, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy me hace mucha ilusión porque vengo con las pilas cargadas, acabo de estar en Copenhague y vamos a hablar de Copenhague, moda, encontrar mi estilo, series que he visto, cosas que os quiero recomendar. O sea, un poco como cacha pero con el tema principal que sea moda y estilo. Entonces bueno, os cuento que nada, acabamos de estar en Copenhague, nos ha encantado, o sea, a unos niveles que no me esperaba y tampoco os voy a hablar de qué hemos hecho, para eso hay vlog este domingo, así que no os preocupéis si eso es lo que os interesa ver. Pero bueno, siento como que ha sido volver hace un tiempo horroroso, o sea, estamos realmente lo que me siento en el otoño, nos fuimos con una ola de calor y hemos vuelto con viento frío, lluvia. De hecho, si me estáis viendo en vídeo, tengo dos velas encendidas, ¿vale? Porque ya es ese momento del año y no hay luz y se necesita estar como cozy. Y nada, pero vamos, estoy súper lista para esta nueva temporada, para hacer tartas, pasteles, magdalenas, o sea, me apetece, me apetece un montón, creo que es una época del año en la que saca lo mejor de mí. Y nada, también es un poco vuelta a la rutina porque ya se nos han ido las vacaciones, hace mal tiempo, ya es como todo apunta a que empieza el curso y la verdad que estoy contenta. Como último punto del catch up y mi tiempo libre está llorando, se me acaban de habilitar los canales de difusión en Instagram, o sea, que si tienes alguna recomendación de a quién sí o sí tengo que seguir, decidme porque soy como un poco nueva en esto. Como sabéis, aunque cada semana hay gente nueva, así que lo voy repitiendo, los episodios también están en vídeo, así que si os apetece ver de lo que estoy hablando, pues podéis verlo en YouTube. Y nada, así como empezando un poco este tema, siento que mi skin care, mi rutina de belleza está como spot on. Los últimos dos años me he obsesionado muchísimo con este tema y lo he convertido como mi hobby. Y ahora siento como que mi estilo necesita como darse un poco, pues ponerlo en review, ver que me gusta, que no. Llevo como, digamos, yo creo que dos temporadas más o menos que abro el armario y no me emociona lo que veo. No siento que me represente, siento también que me ha cambiado como un poco el cuerpo. Ya hemos hablado de esto en algún vídeo, pero siento que se me han ensanchado un poco las caderas, no sé. He tenido estilos bastante diferentes, ha cambiado mucho los últimos, sobre todo 10 años. Siempre he sido una persona que le encantaba la moda, he tenido varios vlogs, siempre me ha gustado como hacer fotos de lo que llevo, porque como viste te hice mucho de ti, de hecho he estado de ánimo, los colores, el momento en el que estás, bueno, en general todo. Si te gusta yo creo que es una de las maneras más fuertes de expresarte. Y la verdad que antes me gustaba el negro cuando me mudé a Londres, luego estuve como 3 años en el que mi uniforme de trabajo era negro. Entonces como que lo aborrecí porque de cabeza a pies tenía que ir de negro y era como, Dios mío, qué horror. Luego obviamente empecé la carrera, estoy diseñando estampado, eso es que eso como que sacó lo mejor de mí. Me gusta llevar con muchísimos colores, cuanto menos pegasen pues como que mejor. También vivía en Londres que es como uno de los mejores sitios, me parece como para moda y estilo. Cuando estás en la uni y más y estudias moda, si alguna la habéis estudiado me entenderéis. Que es como que todos os inspiráis, los pasillos de la uni era como lo más guay del mundo. Y ya cuando nos juntábamos con menswear, womenswear, como cada uno estábamos en un campus, pero cuando hacíamos como colaboraciones molaba un montón. No sé si podéis oír el viento y la lluvia, es que está cayendo, madre mía. Bueno, y yo ahora me tengo que ir a Pilates. Sos. Y nada, luego obviamente pues al acabar la uni me mudé a un pueblo, pasé de vivir en una de las ciudades más heavy en cuanto a eso, a un pueblo. Que aquí se llevan las botas de montaña, el chubasquero. Y obviamente eso también te influye. Entonces, no sé si ha sido como este viaje a Copenhague me ha puesto muchísimo las pilas y me ha vuelto como a enamorarme de cómo quiero vestir, qué imagen quiero enseñar al exterior, pero sobre todo para mí. Y nada, eso va a ser un poco un episodio en el que os cuente pues cosas que me han inspirado, tanto de series, de street style, o como trucos que quiero ir aplicando como para ir encontrando o estar más a gusto con el estilo que tengo, también un poco un estilo que me sirva, que sea práctico para mí, para la vida que tengo, lo que hago, no sé. Siento como que tengo que poner mis prioridades y mis cosas para que eso también funcione. Y nada, pero bueno, Copenhague, que hay blog, o sea que esto no va a ser un podcast de qué hacer en Copenhague, sino simplemente un poco contaros que nos ha encantado como ciudad, me ha parecido una ciudad súper sana. Había un mogollón de gente corriendo en bici, la gente era súper encantadora, la hacía hasta muy cuidada, o sea, 10 de 10 en ese sentido. Pero obviamente lo que más me ha gustado ha sido el people watching, o sea, he flipado con la cantidad de chicas que es que iban, y chicos, pero sobre todo ellas iban ideales. El estilo de la gente me ha encantado, y obviamente investigando, esto me ha llevado a descubrir el Copencore, que es como la moda de Copenhague, que entiendo que es un poco como la moda danesa, el estilo escandinavo. Os explico así un poco, hay un artículo muy guay por Maite Salido en Vogue.es, que habla más de esto, pero bueno, sobre todo es pues un estilo con piezas clásicas, que son teóricamente como básicos en tu armario, que te duran siempre y ya se dan como ese twist. Me he dado cuenta que un montón de gente lleva accesorios, tanto pinzas del pelo, coleteros, bolsos súper guays, y una cosa que me ha hecho mucha gracia ha sido los zapatos, porque tú puedes ver a una chica en traje y luego se planta unas chanclas. O veías a una chica con un estilo súper tirado, en plan, ahora os cuento un poco los outfits así que más me acuerdo, y de repente se ponían unas bailarinas. Y entonces como un poco la teoría del zapato equivocado, que se va repitiendo un poco en este episodio, pero bueno, la verdad que me pasaba los días haciendo fotos a la gente, como una paparazzi total. Y es que realmente han conseguido que me apetezca volver a vestirme, que me inspire el decir, no, voy a hacer un esfuerzo que a veces como que me pongo un poco vaga y es como que acabas usando unos looks que no te representan, que son un poco para salir del paso, y si es algo que por lo menos para mí es tan importante, pues un poco también ha formado autocuidado, ¿no? Como decirte, no, estoy poniendo tiempo como en verme mona, en estar segura con lo que llevo. Y esto al final pues se traduce también en ser más creativa, o en estar más al día de lo que va pasando, leer más revistas online y tal. Y siento como que estoy reconectando con esa Laura pasionada de la moda, que a veces se me olvida un poco por las circunstancias, y me gusta, me gusta. Quería comentar como tres looks que vi y que dije, jo, qué guay, que era por ejemplo esta chica, voy a escribir todo lo máximo que pueda por si solo me estáis escuchando, pero lleva unos vaqueros así como anchotes, con la vuelta por debajo, un vaquero azul clásico, la verdad bastante chulo, y luego una camiseta de estas que pesan, que yo os iré contando porque me quiero hacer como con piezas pues de estos que os digo más básico, pero básico de calidad este otoño. El caso lleva una camiseta también oversized blanca, de estas que pesan, con su moñito, con un coletero, una pinza, no sé. Y luego en ese look tan informal de repente se planta unas bailarinas que un poco casi de ballet súper chulas, y la chica iba ahí con su bici de verdad ideal, que dije, jolín, es como tan simple pero a la vez queda tan bien. Luego otra chica por ejemplo que estaba comiendo en un parque el típico sándwich, y llevaba en realidad un look de pantalones rectos negros, con jersey así un poco de lana sin más, pero luego le añadió una americana amarilla, que dices una americana amarilla, pues le quedaba ideal, con unos mocasines de Chanel, que de verdad, estaba yo mirándola comiendo y como diciendo, por favor, ¿podemos cambiarnos el outfit ahora mismo? Y luego por último, me ha gustado mucho esta combinación de falda larga, jersey así como chanqui, grandote, calentito también, moñito bajo, o sea un poco como bailarina, pero le he robado el jersey a mi novio, barra campesina, no sé. Y luego con las bailarinas, o las típicas estas merceditas de terciopelo, o las que se llevan ahora un montón los Mary Jane, pues algo tipo así como todo femenino, pero luego te plantas el jersey o una sudadera y queda muy guay, eso han sido como combinaciones o las fórmulas de outfits que siento que más he visto. Y nada, obviamente ahora estoy siguiendo como mogollón de chicas de Copenhague en Instagram, incluso he empezado a seguir una por YouTube, y la verdad es que me encanta, simplemente el estar paseando por Fredericksburg y ver todas esas chicas, el darte una terraza y como respirar, es como casi un poco como que se te pega el ser tan cool, no lo sé, o sea, me encanta de verdad, era una cosa increíble, para los ojos ha sido completamente un disfrute, y nada, como os decía, pues es un poco lo que me llevo de este estilo, es el invertir en piezas más clásicas, que me duren más años, obviamente a mí me gustan mucho los colores, siempre voy a añadir como accesorios de colores y tal, pero que haya esas piezas clave, que sí o sí combinándolas, un poco como la idea del armario cápsula, obviamente poco a poco no te puedes de repente gastar una pasta y renovar el armario entero, como tener el core de tu armario y como la base, y como que sea muy buena y ya ahí como empezar a añadir capas y cosas, obviamente el otoño es como una temporada ideal para ir jugando con las capas, tengo tantas ganas, este me arrepentiré, lo sé, de hecho creo que tenemos una mini hola de calor la semana que viene, que luego lo echaré de menos unas semanas, pero tengo unas ganas de sacar mi abrigo de lana azul, que es como un albornoz, uff, me apetece muchísimo, y nada, pero bueno, esta es ahora la temporada de lo que os digo, ir con vaqueros, bailarinas, que no llueve todavía mucho, que no hace mucho frío, y siento que quiero implementar eso las siguientes semanas, porque me parece que es como cómodo, es práctico, y eso es un poco como jugar y que el balance entre el estilo, que sea práctico y que te funcione, pues que esté todo como en buena medida. Vale, lo siguiente que tengo que hablar es de la serie Un Cuento Perfecto, o sea, por favor, qué perfección de comedia romántica, o sea, hacía años que no veía algo que me gustase tanto, o sea, no me he excepcionado para nada, como os digo, es que me parece perfecta, tengo que volver a verla dentro de poco, aunque es verdad que con eso de que hace tan buen tiempo, que están en Grecia en verano, es como, uff, cuando empiece a hacer malo, creo que me va a doler un poco, pero sí, los colores me han parecido preciosos, los planos, obviamente está entre Madrid y Londres, bueno, y Grecia, Londres se lo sale un poco, pero para mí es como que me tocan muy de cerca porque son como mis dos ciudades favoritísimas en el mundo, y bueno, de lo que más me apetece hablar es del vestuario, yo la verdad que no suelo meterme en quién se encarga el vestuario ni nada, pero, pero, esta vez, cotidian de visto que la encargada es Laura Cortes, en Instagram Larry Cortes, y os prometo que tenéis que seguirla, o sea, es una pasada, explica como el thinking behind de todos los personajes, tipo, pues dónde son las camionetas tan icónicas de David, que por cierto, spoiler, algunas son pintadas a mano, que me rompí un poco el corazón porque hay algunas que molan un montón, y por ejemplo, hay otro post que habla que los personajes y los colores se aparecen a personajes de Disney, que si las mujeres que trabajan con David en la floristería son las hadas de Aurora, que si algunos looks así como azules que lleva Margot, siempre me ha fascinado como alguien con la ropa puede transmitir tanto en series, películas, lo que sea, me está encantando cada post que subes como muy guay, y otra cosa que me ha encantado muchísimo es porque he reconocido las marcas que llevaban. Margot, por ejemplo, sin tener como logos enormes o cosas que dijes, ¿dónde está la prenda? Yo creo que si entendéis un poco, pues sabéis de cuál era cada una, pero que eso me parecía que transmitía un montón si te gusta el tema, como por ejemplo los vestidos, creo que tiene dos, pero en especial uno en el que está bailando en Grecia, que es cortito, con los tirantes que tiene así como un volantito, pues ese es de Realization Park, creo que ahora se los llama Realization, no sé, pero me acuerdo cuando ese vestido salió, estaba por todas partes. Este rojo que tiene como, creo que son flores amarillas, negras, un poquito blancas, me acuerdo un montón del verano en que salió y era como que quería tanto ese vestido, por ejemplo el plazarete de Cartier, o que lleve las alpargatas castañer, que son como unas deportivas, casi como todoterreno, porque las lleva, que si en las escaleras en Grecia, que si en Madrid, que si no sé qué, que también como os decía antes, un poco la teoría del zapato equivocado, porque hay veces que no pegaría en la situación, pero eso lo hace ser un poco como lo recta y estricta que es el personaje al principio y nada, bueno, hay tres looks que me han encantado muchísimo y el primero es el momento en el que están paseando a los perros que cuida David, creo que es en el retiro, que además tiene una correa como de salchichas, que es ideal, y ella lleva como un tres piezas, un traje como de pantalón así ancho, con chaleco a juego, ¿veis? o camel, creo que es, por cierto, a los que estéis viendo el vídeo, nos estamos quedando sin luz, pero bueno, con un bolso rojo, que es que me parece que va absolutamente preciosa, y además siento que las piezas que han elegido durante todo el rodaje le quedan muy bien y luego no podía no hablar de este dos piezas bugambilla, que por cierto, está hecho a mano y en especial para ella, vamos a llorar todos a la vez, porque le quedaba tan bien, pues como si estuviese hecho a medida, que era lo que estaba, cuando se van a ver el atardecer en Grecia, bueno, me parece que está preciosa, el color es súper potente y cuando lo veis que literal me quedé con la boca abierta, y luego por último, creo que en la serie es verde, pero es cuando lleva este que es como top encima de un cardigan, que puede ser de la misma textura o no, pero esa combinación me encanta, llevar a lo mejor un poco, no lo llevo yo hoy, pero un poco si no, como el tono en tono, incluso siendo el mismo tono, y jugar un poco pues eso, con las texturas y los materiales, me parece que queda muy guay el tono en tono, y nada, es algo que quiero poner yo en práctica la verdad, vale, de lo siguiente que quiero hablaros, es una súper recomendación, que no sé cómo no he dicho antes, y es de la revista de moda, de moda, o sea, de, solo la letra, luego moda y luego io, y empezaron a principios este año, que realmente fue cuando empecé yo a seguirles, y es una revista de moda y belleza, y su lema es, si está de moda te lo contamos, entonces si vais a su web, podéis encontrar belleza, lifestyle y moda, súper accesible, súper fácil, tiene el reels en su instagram, tienen un podcast también, bueno, me parece como súper interesante, un proyecto que acaba de empezar, que no es una marca enorme, aunque están creciendo bastante rápido, y sobre todo de aquí, os quería contar dos cosas, dos cosas que creo que son las dos de pago, pero que para mi gusto merecen mucho la pena, y es el manual, que es un manual digital, que se llama, cómo encontrar tu estilo, y tiene un armario feliz, como os digo, en esto de indagar, de si tengo un nuevo estilo, si no, cosas, piezas y tal, me parece súper útil, y tiene ejercicios prácticos, o sea, que me parece que no solo es como que te dan la teoría, sino que puedes implementarla, y luego, lo más guay, es el club, entonces esto creo que es algo que ha salido, igual este mes, o el mes pasado, sí, este mes creo, hay diferentes suscripciones, yo he empezado con la de seis meses, pero tenéis de un mes, de varios, no sé, como cada una tiene un par de cosas diferentes, y por ejemplo, este mes, pues, hay informe de compras, hablan de un armario cápsula, de libros de moda, colores, tendencias, me pasa con Skincare, que el mundo es como enorme, pero sigo como a cuentas, que es como que te lo dan un poco machacado, más fácil, y no hace falta que, o sea, como que todo está en un sitio, ¿no? Pues, quiero hacer lo mismo con esto, y creo que de moda, es muy guay para esto, por cierto, no le he dicho, pero esta revista está fundada por María José Pérez, y su marido, que ella es periodista, ha trabajado un montón de revistas de moda, y yo ya la leía cuando, creo que trabajo en Boeing, Yodona, y no sé si Harper's, no me acuerdo, pero bueno, que era muy fan de su trabajo, y siento que en este nuevo proyecto, le está poniendo mucha pasión, y se nota, y nada, como os digo, en septiembre la verdad que el contenido ha estado súper guay, y una cosa que me hace muchísima ilusión, es que parte de este proyecto es mi amiga Andrea, Andrea Gomiel, estilista, que espero que podáis escucharla pronto en un podcast, sabe muchísimo, también ha vivido entre Londres y España, a nivel personal, creo que os puedo aportar mucho, y profesional me parece súper elegante, con muy buen gusto, entonces siempre aprendo un montón de ella, y justo en este mes, ha hecho el armario Cápsula, y creo que mañana nos subí un vídeo de tips de estilismo y tal, y la verdad es que estoy súper orgullosa de ella como amiga, pero además soy súper fan de su trabajo también, así que incluso más para recomendar este nuevo proyecto, y bueno, hablando de estilistas también os quería recomendar una cuenta, que es Alison Bornstein, para mí, la doble de Whitney Port, si habéis visto The Hills o The City, me parece que son como separadas al nacer, ella es estilista de celebrities, y tiene ahora un libro que está en pre-order, que se llama Wear It Well, que sale creo que a finales de septiembre, o sea, no queda nada, me parece que la semana que viene ya nos llega, porque yo me he comprado el pre-order, y habla un poco de la teoría de las tres palabras, de cómo tú tienes como tres palabras que definan tu estilo, no sé, la verdad que intentando buscar como palabras para el mío, igual diría colorido, práctico, y siento como que me falta otra, no lo sé muy bien, siento también que es que antes, mis amigas me decían, tía, es que esto es tan tú, o he visto esto y me he acordado completamente de ti, pero ahora siento que me falta como eso, no sé, a lo mejor me podéis ayudar vosotras, que a veces me conocéis más que yo, pero bueno, el caso, que habla mucho de las tres palabras, entonces en cuanto salga el libro, a lo mejor es algo que os puedo contar, cómo he implementado yo el libro, con todas estas cosas que os he ido recomendando, y puede ser como guay que os cuente cómo he seguido mi proceso, y nada, ya por último os quiero recomendar un podcast, que la verdad ha sido como un poco abracito al corazón, que es el que hizo Gigi Vives para H&M en directo, con Albert Mujol, uno de sus mejores amigos, y yo os prometo que no me pude recordar más a mi amigo Álvaro y a mí, o sea, tener esa persona desde pequeña, que tenéis el mismo gusto por la moda, que si os gusta Sex and the City, que podéis comentar como todo este tipo de cosas, la verdad que aparte de lo que decían que está muy guay, porque hablan de amistad, de estilo, de cómo ha ido cambiando todo, fue como un poco, pues eso, abrazo el corazón, decir que guay, tener un mejor amigo como ellos se tienen, y en el que puedas hablar de todo esto, así que también, Álvaro también le quiero traer al podcast, siento que cuando vaya a Madrid, voy a tener que llevar el micrófono, y literal, obligar a todos mis amigos a sentarse, porque quiero hablar de tantas entrevistas, y nada, eso, básicamente creo que voy a dejar aquí el podcast, me encanta este momento de charlita, en realidad debería hacer más podcast así, de que lo que se me pase por la cabeza, contarlo, porque hasta al final es lo que, de lo que va el podcast, como si fuese una nota de voz a mi amiga, pues mi cabeza así está todo el rato, y nada, pero bueno, empiezo esa nueva temprada con muchas ganas, como os he dicho, ya he encontrado como una rutina en casa, ya se siente como nuestro hogar, y ahora pues siento que al final tampoco puedes estar a tope en todos los aspectos de tu vida, también quiero empezar a hacer un poco más de deporte, que no solo dos veces a la semana, entonces como que septiembre, octubre, noviembre, suelen ser momentos como más de estar en casa, de pensar, de hacerte así como capullito, y no sé, como descubrir cosas, a mí me encanta aprender todo el rato, y pues eso, siento que necesitaba como volver a conectar con, con mis pasiones que es la moda, y Copenhague como que me la he devuelto, y nada, espero que os haya gustado el episodio, nos escuchamos el martes que viene, no os olvidéis de seguirme en with, para bajarlo en insta, porque los miércoles es cuando abro el consultorio allí, y nada, que cualquier sugerencia para tema, estoy siempre abierta a escucharos, y a coger ideas, os mando un beso enorme, y nos vemos la semana que viene, adiós.